Un plan de gestión de riesgo es cumplir con la ley 1523 de 2012. Es un mecanismo que tienen los alcaldes y las alcaldesas para conectar la planificación municipal con la gestión de riesgo. La importancia obedece en hacer que sus comunidades sean menos vulnerables, que las comunidades sean más resilientes, que los sistemas de alerta temprana funcionen, que los recursos locales se puedan utilizar para horas de mitigación, de prevención, que haya conocimiento del entorno municipal, saber qué amenaza cuenta municipios de origen natural, pero también para ubicarse en zonas seguras. El papel de los cuerpos de bomberos, no solamente para Colombia, sino en cualquier parte del mundo, es muy importante. Es una línea especial en materia operativa, en materia de prevención, en materia de respuesta, en materia de imagen. Y eso ha hecho que el gobierno actual, desde el 2012, haya adoptado fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos mediante la ley 1575. Pero esa ley, además de hacer obligatorio que los municipios cuenten con un cuerpo de bomberos, porque eso lo expresa, le da también un soporte económico. Anteriormente, los bomberos tenían un presupuesto cerca a los 600 millones de pesos. Hoy, ya con esta ley, los recursos que le llegan superan los 40 mil millones de pesos. Eso ha hecho que empiece a fortalecerse en capacidad técnica, operativa. Hoy, el país está aplicando a tener un grupo especializado a nivel internacional para hacer rescate en estructuras colapsadas, que es el grupo USAR, que va a ser certificado por Naciones Unidas el año entrante. Y lo vamos a hacer con parte importante de los bomberos, pero también comprometiendo a los otros miembros del sistema. Por eso es que el lema que entre los bomberos no nos pisamos la manguera, eso es un lema que nos lleva a todos a decir que entre todos apuntemos a la línea de fuego. Los bomberos están hechos para atender las 24 horas, para apagar fuego, pero también para atender cualquiera de otras necesidades que se presenten en cualquier parte del país.